La super repentina salida de Kimberly Flores de la conocida Casa de los Famosos aún está dando muchísimo de qué hablar, y más porque la protagonista de este chisme está sacando videos en su canal de YouTube, tratando de explicar y justificar cómo ocurrieron las cosas. Después de ser sumamente señalada por sus resbalones dentro del reality show de Telemundo, ahora Kimberly está sacando todo para poder justificarse. Y más que justificarse que nosotros entendamos qué fue lo que en verdad pasó. Muchas cosas se tuvieron que hacer actuadas, otras no. Conocimos gente que nos encariñamos mucho. La también modelo quiso aclarar de una vez por todas qué fue lo que realmente sucedió. Dentro de la Casa de los Famosos, asegurando que ella, al ser la única mujer casada, sería obvio que estaría siempre dentro del ojo del huracán. Y aunque las evidencias dicen absolutamente todo lo contrario, La fanaticada asegura que ella sí le puso el cuerno a Edwin Luna. Aún así, Kimberly dice que todo fue gracias a la edición de los videos y la posición de las cámaras, las cuales no le ayudaron para nada. Siempre las cámaras van a dar donde el punto que más le conviene. En la vida, yo lo he besado. De acuerdo a la también cantante, ella nunca jamás actuó de una manera inadecuada con sus compañeros. Ella recalcó que la cercanía que tenía con algunos de ellos únicamente era parte de su estrategia para llegar a la final. Por esta razón, ella se puso en contra de todas las personas que aseguraban que su reputación estaba por los suelos. Hay niveles, pero este creo que estaba muy arriba al pensar que yo podría estarlo uno tocando. Además de esto, Kimberly quiso aclarar que su salida de este reality show no tuvo absolutamente nada que ver con que su esposo se diera cuenta que le estaban poniendo el cuerno, o que al menos eso parecía detrás de cámaras. Kimberly dijo que su verdadero motivo fue que uno de sus hijos la estaba pasando muy, muy mal sin su mamá. En un video pasado, Kimberly explicó que su hijo Elian fue diagnosticado desde hace muchos años, que era el más susceptible y que sus emociones las vive mucho más fuerte que cualquiera de nosotros. Entonces, si toda la familia extrañaba a su mamá, Elian la extrañaba 100 veces más. Esa nota que la verdad son notas a veces muy sucias o muy fuera de lugar. No es como ustedes lo vieron. Kimberly no solamente aclaró los rumores en torno, a lo que todos nosotros vimos que estuvo tan cerca de Roberto Romano, sino que también explicó por qué ella aceptó ir a la suite con Kevin Rentería. Primero que nada, Kimberly dijo que ella le metió la mano a Roberto Romano en la sudadera, señalando que únicamente se trataba de una táctica para lograr su objetivo. ¿Cuál era este objetivo? Llegar a la final. Pero eso sí, Kimberly dejó muy en claro que ella nunca lo hizo, como si estuviera coqueteando con Roberto. Aunque nosotros vimos algo muy diferente, ¿no? Eh, que si me fui con la otra persona a la habitación, que yo sabía que era mi estrategia también aceptar. Por si esto no fuera suficiente, Kimberly también aclaró que estas acciones nunca tuvieron nada que ver, con algún sentimiento de despecho en contra de su actual esposo Edwin Luna. La también influencer dijo que esto nunca se trató de ponerle el cuerno. Así como a usted le pagan por hacer la nota, a mí me pagan por actuar, por ir al reality, por ir a ganar. Según lo que también aseguró Kimberly Flores, todos los rumores que se inventaron, todos los señalamientos que han hecho en su contra y todo lo que también le han dicho a Edwin Luna, simplemente los fortalecieron aún más como familia. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.